Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes mando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Yo si yo me enredo y ahora mismo te volteo Ma, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Ey, ey, R-M-J, hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, frances in the beat, matando a los males chones Perreo, a que lo bailen, y creen que es lo que está el music Tú eres una bici, 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 al Que le gusta con todos los hombres y a jugar A mí no me busques porque me voy a janguear Y de seguro que con otra yo voy a chichar Tú eres una bici, 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 al Que le gusta con todos los hombres y a jugar A mí no me busques porque me voy a janguear Y de seguro que con otra yo voy a chichar No me busques la fama y tampoco la guerra Por tu culpa ahora pienso que todas las mujeres en el mundo se volvieron perras Y yo vivo en guerra, no quiero más tierra Así que vete Si quieres por cualquiera Y si yo te lo mato, será con tres veces Si quieres por cualquiera Y si yo te lo mato, será con tres veces Y si yo te lo mato, será con tres veces